¡Hey! ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a este su canal de videojuegos y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de Telenob Zelda Wind Waker otra vez, está dando mucho que hablar y Nintendo está apostando mucho por este título Muchos están preguntando cuáles son los cambios que hay en Wind Waker y aunque Nintendo se ha cansado de estar diciendo cuáles son El día de hoy Nintendo Japón ha revelado, liberado por así decirlo, un nuevo trailer donde se muestran las diferencias De la versión de Nintendo Gamecube y la Nintendo Wii U En cierta forma comparan los gráficos para que se note cuál es la diferencia real de estos dos juegos Porque hay muchos que dicen que no le ven nada de diferencia al juego pero en este trailer si se aprecia más o menos los cambios Que va a tener la versión de la Nintendo Wii U Así que bueno, eso es todo, ya saben, para ver el trailer completo HD y todo Le dan click a la telecita, al cuadrito que aparece ahí en medio o simplemente pueden ver el link en la descripción Bueno, esto ha sido todo, fue un video bastante cortito y nos vemos en otra noticia, gameplay o lo que sea Chau